Estamos con el referente principal de la agrupación Compromiso Vecinal, Víctor Rengifo, de aquí, de la localidad técnica de Presidente Perón. Estamos viendo el eslogan Víctor Rengifo es ahora. Contanos un poco por qué. Sí, muy sencillo es ahora, porque realmente hoy en este año muy especial, en Presidente Perón hay elecciones de Ejecutivo, hay elecciones de Legislativo. Entonces la gente tiene otra oportunidad más, otra agrupación más para tener la posibilidad de votar. Nosotros lo hacemos en este momento políticamente, por el tema de que en estas elecciones da la posibilidad de un Guernica diferente, de un Presidente Perón diferente. Y nosotros estamos con la capacidad de un equipo de trabajo para realmente que Guernica y que el Presidente Perón sea diferente.